Buenas tardes y miren lo que tenemos ahora, si viene algo realmente espectacular, hace un tiempo atrás lo mostramos, pero ya llegó ahora que va a ser este fin de semana, este sábado exactamente, va a ser algo espectacular y hasta la vuelta de la esquina. Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos, ¿con qué sorpresa nos tienen ahora? ¿Cómo están? Bueno, hoy día les traemos esta invitación para que presenten un equipo, para que se batan con nosotros. ¿Por qué abusivos son? ¿Enfrente de ustedes que son unos expertos que hace bastante tiempo que ya vienen jugando? No, el evento está pensado para todo el público, desde los que ya saben jugar hasta los que no, porque es una modalidad nueva. La única diferencia va a ser que los antiguos tenemos mejor puntería que los nuevos, nada más. Oye, ¿cómo es esto de acá? Explíqueme un poquitito que dice zombie. Ya, la modalidad es nocturna, vamos a estar bastantes zombies en el terreno, ya, y ustedes lo que van a hacer el equipo de seis es avanzar cumpliendo misiones, como Resident Evil la primera parte. Ya. Directamente de atrás, ustedes van a hacer solamente seis que van a avanzar de noche. Hay seis. Va a haber bastante miedo en el juego, porque como es nocturno. O sea, ¿son seis contra cuarenta zombies? La diferencia es que los zombies no van a estar con réplicas, ustedes sí. Ah, ya. Ah, yo voy a llevar piedra, cuchillos, zapatos, sostén, todo lo que pueda armarme. Yo taco. Sartén, olla, tonto, tonto voy a llevar entonces. Vamos a decir quién va a estar en el equipo de Real, Iber, Medicta. Va a estar Carlos Herbas, Pietro Acardi, Musculito, Alambrito, Wendy Flores. Iber Gutiérrez. Y Rizelli. Y Rizelli. Claro, Rizelli es ninja. Sí, y no Iber. Va a estar Iber también, es que Iber. Ah, también. Iber y Rizelli, claro. Ahí está entonces, espectacular. Esta es la invitación. Nos vemos el sábado. La gente también puede ir a ver el evento, ¿cómo es eso? Exactamente, la gente puede ir a ver el evento y paralelo al evento va a haber un concurso que es de disfraces. El mejor disfraz va a tener premios gracias a nuestros auspiciadores. Aparte de los premios que van a haber para el mejor disfraz, van a haber los premios para el primer, segundo o tercer lugar, que están igualados en más de 800 dólares. Con decirte que hasta réplica vamos a regalar a los ganadores. Uy, espectacular. Una preguntita, nosotros por ejemplo, en mi persona solo tengo una gola camuflada, luego que no puedo estar pelado, ¿no? A ver, ¿qué es de los uniformes? Pueden ir disfrazados si quieren o pueden utilizar uniformes, no hay ningún problema porque nadie les va a accionar a ustedes. Ah. Ustedes son los que van a accionar. Lo único que vamos a exigir en el juego son las gafas de seguridad porque las bolitas pueden rebotar y pueden darte en el ojo. Ahí está entonces, estas, ¿no? Exactamente. O alguien se puede equivocar y puede pensar que son zombis, te puede decir. Claro. ¿Y los zombis van a morir? Los zombis mueren, vamos a tener una plaqueta en el pecho que va a simular lo que es la cabeza. Como el zombis muere dándole en la cabeza, entonces si le das ahí, recién muere. Pero si no le das, el zombis se te va a seguir asistiendo. ¿Y esto va a ser de noche? De noche, toda la noche van a estar participando los equipos, uno por uno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos caminando y un zombi nos agarra? Van a tener una cinta que significa su vida. Si esa primera vez se la quitan la vida, ustedes ya están muertos, pero tienen que cumplir esa misión para la que estaban, este... O sea, no hay que dejar que el zombi nos saque la... Si los vuelven a morder por una segunda vez, ese zombi los va a retrasar 30 segundos. Entonces ya van a tener menos tiempo. No, solamente acá mordido. Solo la persona que... Claro, ¿quieres quedarte vos solito ahí, viejo? 30 segundos, ¿quieres quedarte? Esa persona mordida va a llegar al final de lo que es su misión. Ya. Y va a estar con un juez, al juez le va a decir, yo ya estoy muerto. Entonces va a ser otro de esos equipos el que termine de cumplir las misiones de que él tiene que seguir avanzando. ¿Y cómo se va a elegir al ganador? Este de acá. ¿Por el equipo que haya hecho el mayor tiempo posible o cómo va a ser la elección del equipo ganador? La elección del ganador va a ser de la siguiente forma. El equipo que lo haga en menor tiempo gana. En caso de haber un empate, se va a restar de a un minuto por participante. Si un equipo llega con los seis participantes y el segundo equipo que lo hizo en el mismo tiempo llegó con cinco o con cuatro, a ese equipo se le va a restar dos minutos. Y ahí directamente ya se sabe el ganador, ¿cierto? Exactamente. Ah, buenísimo. ¿Será que el personaje que está aquí durmiendo, don Cabrito Carbón, puede participar o no? ¡No! No como si no el saco. Si él desea no hay ningún problema. Pero ni siquiera puede ganar una réplica. Ni siquiera para eso sirve. Los mata con puro cuchillo. Es un cerebro. Con los cuchillos de práctico. ¿Y qué? ¿Se va a arrastrar como un gusano con su cuchillo en la boca? Sí, ¿no ves? Sí, dice. Oye, así yo tengo una foto en el Facebook de mí con una réplica. Ah, y también tiene Carlos una réplica con Shakira. ¿Qué? ¿Ahora que he estado con ella? No, no ves. Entonces, este fin de semana, ya lo saben, vamos a llevar cámaras para poder ver este super mega evento que va a estar espectacular. ¿Va a haber BBs que brillan en la oscuridad? Esos están incluidos entre los premios. Ah, buenísimo. ¿Las personas que quieran ir a ver, no hay ningún problema? ¡Qué belleza! Las personas que quieran ir a ver, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en Buffalo Park. A las 4 y cuarto vamos a estar saliendo en caravana para los que no tengan vehículo. El evento es en el Urubó, cerca de Villabonita. Buenísimo. Entonces, ¿todo el mundo puede estar invitado también para ir? Todo el mundo está invitado. Por ejemplo, nos oficia lo que es la gobernación, que nos está apoyando bastante en todo esto para poder llevar a la gente y demás. Después, bastantes empresas como Gerimex, Punto Cero, Hangar Airsoft, que es una tienda, la cual va a estar ahí. Mostramos el auspicio más importante, mi querida Wendy, y mostramos, mira ese auspicio, mira, este es el más importante, ese, ese es el que vale. ¿El de abajo? Eh, más o menos. Pero el de arriba es el que vale, el de arriba es el principal. ¿Será que, por favor, vamos a, puedes bajar un poquito las luces, un poquitito, hacer una pizca, bajale, 50 centavitos, bajale, ahí, ahí. Digamos que el cabro es un zombi, tienes que disparar. ¿Tenemos permiso, papá? Dale, Wendy, aparte, aparte, está con gafas de precaución, enfocalo al cabro, eso. Dale, papá, es un zombi, es un zombi. Eso, dale, 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 eso. ¡Cabra, pues no! Eso, exactamente. Eso, obviamente, porque están, las réplicas están sin balitas, así que si no, hubieras muerto igual. Entonces, ahí está, muchas gracias por la invitación. Entonces, con la gente de AIMSOP nos vamos a ir a un corte comercial. Este sábado, la super mega fiesta, este es el parche oficial, mostramos el brazo. ¡Qué belleza! Este es el original, este, este, este y este. Este, este, este. ¡Uy, qué bueno eso! Nada más que ese. Entonces, el equipo va a estar listo, el sábado nos vemos todos juntos. ¡Qué belleza! Para pasarla súper bien y matar zombi. ¡Hola, sí! Vamos a ir a un corte comercial, gracias muchachos, vamos a estar bien el sábado y ya volvemos con más de Rill. ¡No te va a dar más! ¡Entra la cámara! ¡Qué belleza! Ya volvemos con Rill.